Cuando yo escucho un tambor La sangre se me calienta Y busco de donde viene Para meterme en la fiesta Cuando yo escucho un tambor La sangre se me calienta Y busco de donde viene Para meterme en la fiesta Cuando yo escucho un tambor La sangre se me calienta Y busco de donde viene Para meterme en la fiesta Cuando yo escucho un tambor La sangre se me calienta Y busco de donde viene Para meterme en la fiesta ¡Palo negro! Baila, 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 baila como es En la puta al pie Baila como es Baila, 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 baila como es En la puta al pie En clave dos tres Baila, 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 baila como es Baila, 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 baila como es ¡Palo negro! Baila, 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 baila como es Baila, 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 baila como es Baila, 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 baila como es En la puta al pie, baila como es Baila, 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 baila como es En la puta al pie, en clave 2, 3 Baila, baila como es 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 Gracias por ver el video.